Paz y bien Esto es el pasar del morir al resucitar Y Jesús va más allá Quiere compartirles también el fruto de esta Pascua Lo que nos trae Y va a decir que su tristeza se convertirá en gozo Es importante que no les asegura que va a cambiar la situación Porque en el contexto es que los discípulos ya sufrían Iban a sufrir persecución El mundo se alegrará de su tristeza va a decir también Ese tiempo de persecución, problemas, lamentos, tristezas Ahí Jesús le promete el gozo Y un gozo que va más allá de la alegría porque es más completo Un gozo que no comprende tanto las circunstancias Sino que va dentro de nosotros El gozo de un Jesús resucitado De saber que Jesús está con nosotros Y que esta paz y esta alegría que Él nos da Nadie nos puede quitar Nosotros también podemos experimentar este gozo en medio de la tormenta Es cuando la tristeza se vuelve a alegría Por saber que estamos con Jesús Y hacemos este paso, esta Pascua Que Nuestra Madre, la Virgen María Nos ayude a experimentar este gozo que viene de Jesús Paz y bien y que Dios te bendiga ¡Gracias!